Se me vino a la memoria y hablando de las carreras Y aquí en el Palmar Chico hay un vallo patas negras Su dueña es una chaqueña y se llama la Lorena Tiene una sola marca por si acaso marca estrella A la zaina al muñeco y al oscuro del román Les va a seguir ganando, será en Caixa o en Palmar Ganó la carrera al vallo, vamos todos festejar Las carreras son lindas, si volvieran años de antes Tres partidas hacían, y a la cuarta hay agacharse En el vallo cuenta duende, a la zaina y el negrete Se han agachado puntitos, mirándolo venía duende A la zaina al muñeco y al oscuro del román Les va a seguir ganando, será en Caixa o en Palmar Ganó la carrera al vallo, vamos todos festejar Ganó la carrera al vallo, vamos todos festejar Ganó la carrera al vallo, vamos todos festejar Ganó la carrera al vallo, vamos todos festejar